Vamos a ver una rutina facial para trabajar un aspecto de la piel que nos importa mucho a todos, que son las manchas o también una falta de luminosidad en el rostro. Las manchas y la falta de luminosidad pueden tener diferentes orígenes, desde una exposición solar agresiva hasta unos cambios hormonales. Indiferentemente, la tipología de piel que tengas pueden aparecer. Hoy vemos una rutina ideal para tratar todo tipo de pieles y mejorar el estado de tu tono, armonizarlo y trabajar contra las manchas. En todas las rutinas es muy importante el primer paso de limpiar la piel, limpiar tu rostro. En este caso Katia, además de querer mejorar su tono y armonizar las manchas de su piel, tiene una tipología de piel sensible. Por tanto, recomendamos empezar por el agua micelar y en este caso lo haremos solo una vez. La sensibilización de la piel permite que un agua tan delicada sea el método perfecto de limpieza, pero en estos casos no recomendamos una limpieza doble. Hazlo con movimientos suaves, circulares, siempre en ascendente y no tengas prisa Katia porque cuanto más le dediques con el agua micelar a limpiar, mejor vas a eliminar los restos, sobre todo aquellos de polución más incrustados. Tonificar la piel después de la limpieza es altamente importante. Uno, porque armonizamos el pH, reequilibramos después de esa fase de limpieza y sobre todo porque ya damos una primera capa de nutrición y de hidratación. Una piel hidratada va a absorber de una manera más rápida y más eficaz todos los activos que pongas en el tratamiento de después. Así que Katia, vamos a probar nuestro tónico de azar. En este caso lo hemos elegido efectivamente porque tienes una piel sensible y va a ayudarte a calmar, aliviar y por supuesto darte mucha más luminosidad e hidratación. ¡Mmm! ¡Qué fresquito! Es muy fresquito, súper cómodo y te va a ayudar siempre a mejorar los pasos en tu rutina diaria. El mejor tratamiento para una piel con falta de iluminación o con aspectos de manchas es nuestro White Light. Es una fórmula maravillosa llena de cítricos y ingredientes innovadores que va a ayudar a la regeneración de tu piel y también a la producción de melanina para que tu piel además de estar bonita esté sana y confortable. White Light es una de las fórmulas de las que estamos más orgullosos, hechos con toda la fuerza de las naranjas, los cítricos, la bergamota y también como extractos tan especiales como el del regaliz. Para trabajar de día os recomendamos nuestra crema que recogeremos una pequeña cantidad en una espátula. Recordar la importancia de no contaminar las cremas de cosmética natural. Lo primero que vamos a hacer efectivamente es respirar ya que los aceites esenciales van a hacer su trabajo a nivel nervioso y nos van a ofrecer un momento de paz y conciencia que necesitamos siempre que nos cuidamos y como no repartiremos en modo ascendente desde el escote pasando por el cuello y acabando en la frente porque es muy importante tener en cuenta que efectivamente muchas de las prolongaciones de manchas las encontramos en la zona de tu escote así que no olvides cuidarlo también durante el día y también la noche. Llega la noche y llega el mejor momento ahí puedes alargar un poquito tu cuidado y masajear tu rostro. En el caso de Katia y para mejorar eso que le preocupa a ella que es la luz y mejorar su estado de las manchas hemos elegido el serum White Light un serum que además de fluido lo utilizarás en base a la cantidad que necesites normalmente son 4 o 5 gotas pero si sientes que necesitas un poquito más puedes medir la cantidad que necesites vamos a poner las gotas en la mano y de ahí las vamos a calentar un poquito con las dos palmas ya que nuestros serums tienen activos, aceites vegetales, aceites esenciales, mantecas y otros ingredientes que con el calor van a crecer rentabilizando mucho más tu tratamiento. Lo primero que haremos es respirar el poder de la bergamota, de los cítricos, del geranio que van a dar a nuestro cerebro esa orden de estar 5 minutos por lo que más quieres y más te debe preocupar que es tú misma. A partir de ahí y con eso está la relajación vamos a empezar siempre en movimientos ascendentes desde el escote hasta la frente. Esta vez con serum White Light puedes escoger el tipo de masaje dependiendo de tu tipología de piel siendo efectivamente más activo y ascendente si quieres aprovechar ese momento para mejorar la firmeza de tus tejidos y una sensación de lisas o puedes hacer un masaje mucho más delicado mucho más relajante en el caso de que tengas una piel sensible o sientas que has tenido un día duro y tu piel está congestionada. Utiliza movimientos suaves ascendentes profundos y aprovecha ese momento para cuidar tu piel pero también cuidar tu interior. ¡Qué bien huele! Me ha encantado. Me alegro un montón Katia. Nosotros creemos que este es tu tratamiento para equilibrar todo lo que te importa. Con Katia hemos hecho algo muy bonito. Hemos fusionado dos cosas. Una por una parte la tipología que obviamente su piel nos marca que es una piel sensible pero también hemos tenido en cuenta aquello que a ella frente al espejo le preocupaba más que era esa falta de iluminación y esa distorsión a nivel de manchas y de tono. Eso es muy importante a la hora de crear rutinas faciales. Distinguir efectivamente cuál es tu tipo de piel pero también conectarte contigo misma y sentir cuál es aquel aspecto que necesitas mejorar o que necesitas equilibrar y que a ti te pesa más. Katia cuéntanos qué te ha parecido tu rutina y qué te ha sorprendido más. Me ha gustado mucho empezar con agua micelar porque fue muy fresquita fue una experiencia bastante agradable que ya conecta que a mí por lo menos me ha conectado con el momento presente de disfrutarlo seguido por la agua de azar que el aroma me ha encantado y me ha refrescado mucho. Paso mucho tiempo en el bosque y paso mucho tiempo en la naturaleza y llegar a casa después de esta calor sobre todo en verano y echarte un poco de esta agua es maravillosa así que lo voy a incluir sin falta en mi rutina. Lo que más me ha sorprendido es el serum porque huele de maravilla y es como este momento de felicidad conectar con este momento de bienestar de felicidad al final del día de llegar a este momento conectar contigo y además crear esta sensación de bienestar me ha encantado. Bueno me alegro que te guste la naturaleza porque precisamente en alquimia con mucho respeto con mucha sostenibilidad y por supuesto con todo nuestro corazón lo que intentamos es recoger toda esa magia que nos otorga un bosque y que a veces no tenemos en casa ponerla en un pequeño envase y traértelo a tu hogar y a tus rutinas de cuidado pues precisamente para que te sientas de la misma manera que te sientes cuando atravesas un bosque. Encantado, muchas gracias. A ti Katia.